hola gente de youtube con un oído para el canal esta vez les voy a presentar el addon de más minerales o ores addon más feo bueno a mi parecer para mí es feo no sé para ustedes pero bueno acá tenemos el rubí sólo hay sí como cinco o seis ores necesitaremos esta mierda para crear esto esto se crea el palito se crea así esto si esto y muchísimos para hacer la espada tenemos que hacer esto tenemos que hacer bloques bloques del rubí lo que Vamos a ver Para hacer el pico Así se craftea el pico Necesitamos 1, 2, 3, 4 Más el palito Ah no Tenemos que hacer el palito Poner el palo Se crafteó primero esta cosa Y luego poner el palo y ya tenemos el pico Para la espada es así Y así Pero ojo Los materiales son muy costosos No se puede hacer palas No se puede hacer asadas Y no se puede hacer hachas Ah no si La hacha si se pudo O sea Para hacer el pico Y ni es un pico tan bueno Utilizas en total 36 rubies Que con eso gente Te alcanzan Exactamente para tu armadura completa De lo que sea Hierro, oro Nederite De diamante Más todas las herramientas Espada, hacha, pico, pala Y asada O sea No puede ser Con este se ocupaban 3 Entonces son 9x3, 27 Más o menos para una espada Y la armadura completa La espada no ocupa tanto Y para una espada No Si te da una Te da puro Todo pero No Ah por ejemplo La espada no se preocupa 9 puntos A ver Ok Uy Más o menos para una mala espada Pero pusiste algo que ahí ya Pusiste la cara La hacha Pues No está tan mal No está tan rápido como Ah mira También te da fuerza 3 Vamos a probar El pico Siente y pues Esto sería el gameplay Nomás quería enseñarles Este adón Porque a mí me gustó Se ocupa demasiados minerales Uy 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 Va para decir Solo que tienes que pegar a esto No veo nada A ver Me voy a poner en creativo Para Pues para ver Para ponerme algo para ver Porque no veo nada De digito No veo nada Entonces Está creativo Pero Prevención a la vez Y gasta muchos palos También O sea Ahorita hacemos la cuenta De los palos Hacemos Poción de BIS Bien Bien Bueno el pico no pica minerales este y por lo que veo ¿Veis? Aquí hay la lava ¡Oh! ¡Diamante! Aquí es B Bueno este pico no lo sabe ¿Veis? Bueno gente eso fue el pico ¿Y qué otra cosa? ¡Ah! La cuenta del palo Ocupamos Uno de Uno de madera Ahí tenemos cuatro Con estos dos podemos hacer Ocho palos creo Ocho palos efectivamente Ocho palos con esto Y todavía requiere de otros dos palos Ocupamos diez palos gente Bueno ese fue el addon Ese fue el addon gente Espero que les haya gustado Les voy a dejar el link de descarga por si lo quieren A mi no me gustó nada No me gustó el addon para nada No se es mi criterio A mi parece Nada más déjame subir Ah de hecho también tenemos aquí Según yo debería de Ah perfecto Bueno gente espero que les haya gustado Denle like Suscríbanse que subo video todos los días Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!